El doctor Escalofrío de Mitos y Leyendas Me pide que ponga mi voz y el relato a una historia que él vivió cuando era adolescente Por ende, la historia que les voy a compartir hoy no es una historia mía Pero es una historia basada en hechos reales Y espero poder copiarme de una manera fiel O lo más posible, o lo más aproximado a la fidelidad de la historia como él la relató en el grupo Les cuento En mi adolescencia íbamos con mi papá y mi abuelo a pescar a Santiago Santiago es una provincia que está próxima a Tucumán, que es donde yo resido Residí toda mi vida y sigo residiendo hoy Íbamos a pescar bagres Esa tarde, ya tipo cinco y media de la tarde Llegamos al camping con mi papá y mi abuelo Y ellos decidieron montar el campamento y tomarse un tiempo de descanso Antes de iniciar la pesca Mi adolescencia, mi sangre caliente, mi ímpetu Y mi corazón bifurcado entre la pesca y la cacería Eran inquietos Yo sin ánimos de querer esperarlo y tener la paciencia y la sabiduría que tienen las personas mayores Preparé unas cañas Carnada Mi pequeño rifle Lo cargué al hombro Y emprendí camino para el puente La Dormida El cuidador del camping me dijo Tené cuidado, Chango No te quedes hasta muy tarde, no vayas muy abajo del puente Porque ahí espantan Con mi juventud Y llevándome todo el mundo por delante Y con mi rifle al hombro Hice oídos sordos a la advertencia De este anciano Llegué a la orilla Preparé mi caña Tiré mi anzuelo Picó un bagre Un bagre es un pez Picó un bagre, lo saqué Y cuando miro hacia mi derecha Cerca del puente Veo un hombre Me parece un tanto extraño que esté vestido Con ropajes oscuros, bien vestido Y con un sombrero de ala ancha color negro Le dije, buenas tardes, ¿cómo le va? El hombre no me contestó Estaba en cunclillas Recuerdo perfectamente, estaba en cunclillas Nuevamente lo saludé Le dije, ¿cómo le va? ¿Suele haber pique acá o hay poco? El hombre tampoco me contestó Me acercó un poco más para seguir haciendo charla Y en ese momento el hombre Se irgué Era bastante alto Un poco más alto de lo normal Diría yo Saludé nuevamente Con mi carácter fuerte de juventud Todavía no aprendía en ese entonces Porque esta experiencia la dan los años Que uno en la vida Debe pensar lo que dice Y no decir lo que piensa El hombre dijo Te conviene no ir abajo del puente A lo que yo hice caso O oídos sordos Eva tomar mi equipo para ir debajo del puente Donde el hombre nuevamente me dice Pero con una voz más autoritaria Cosa que no me gustaba por mi juventud Y por mi ímpetu Te dije que no vayas abajo del puente Porque ahí sí que te va a ir mal Al sentirme amenazado Y al sentirme prepeado como decimos acá Solté mi caña, tomé mi rifle En principio quizás para dar un culatazo Porque sentía Que era posible una agresión Cuando termino de descolgar mi rifle Y me doy vuelta Me doy cuenta que este hombre ya no está Y en ese mismo instante Siento muy cerca de mi oído Un Shhh Se meló la sangre Se me pararon los pelos de la espalda Y me volví al campamento Mi papá y mi abuelo estaban durmiendo Estaban descansando Le comenté esto al anciano que me había advertido Y me dijo Yo te advertí No vayas ahí Me quedé pensando Y yo quería pescar o quería cazar Mientras esperaba que un pez Muerda el anzuelo Entonces le dije al señor Más a la nochecita me voy a ir al puente carretero Que está un poquito más adelante A lo cual el anciano me dijo No hijito Ahí es peor No vayas por favor Ahí es peor Nuevamente porque Al cazador y al pescador Los caracteriza El ser tercos Sumado a la juventud Es una pésima fórmula Nuevamente haciendo oídos sordos Tomo mi rifle Tomo mis cañas Y me voy al puente carretero Donde me encuentro con un hombre muy simpático Todo lo opuesto Al hombre del sombrero negro Que estaba con su hijo Me preguntó Con qué estaba encarnando Dado que yo tenía peces Y él no Le dije que con sanguijuelas Me dijo si le podía brindar Algunas sanguijuelas Para poder pescar con su hijo Le dije que sí Era un hombre vaqueano del lugar Porque supo por dónde cruzar Les di las sanguijuelas Y pudo pescar Junto con su hijo Estaba en una pequeña moto En un momento me dijo Bueno Gracias por las sanguijuelas Y me convidó una bebida Acá es el Fernet Branca con Coca-Cola Es una bebida muy Muy común Y refrescante Acá en la Argentina Es casi Característica de la Argentina Y me dijo que Mañana al mediodía iba a venir Y sacábamos algunos peces Y los cocinábamos Le dije que no había ningún problema Que nos encontrábamos Llegó la oscura noche Y yo seguí pescando Pero en un momento determinado Empecé a sentir En ambas orillas del río Entre los pastizales Movimientos Cuando presté atención Me di cuenta que los movimientos Eran perros Perros que no había visto Hasta ese entonces No me pareció extraño Dije Bueno Debe ser que Los perros estaban en algún punto Y hoy bien Y en este momento Vienen para acá No pensé demasiado Yo estaba en lo mío Hasta que repentinamente Todos los perros Empezaron a aullar A ladrar A ladrar A gruñir Y llegó un punto Donde gemían Tanto Y aullaban Que era ensordecedor Esto se calmó Pero en ese momento Sentí la sonrisa De un niño Me pareció extraño Que a esa hora Haya un niño cerca de mí Esta sonrisa Se convirtió en carcajada Que nuevamente me heló la sangre Tomé mis cosas Tomé los peces Que había sacado Y cual si fuera Jesús No caminé Corrí sobre el agua del río Con los peces Revoloteando cual Papalote Papalote O barrilete Como le decimos acá Llegué al campamento Y el anciano Mirándome con un gesto Como diciendo Te lo dije Y yo asentí únicamente Como diciendo Tenía razón Esa noche Prendí una fogata Y me quedé tomando Algo fresco Y conocí a unos jóvenes Que se sumaron a A mi fogata Y compartimos Unas bebidas Unas cervezas Unas gaseosas Y les comenté Lo que me había ocurrido Y los chicos me dijeron Que el hombre que había visto No era un hombre común y corriente Sino que era un brujo Un hechicero Que estaba haciendo Algún tipo de trabajo O de pacto Y que la risa del niño Que había escuchado Años atrás Una familia de Córdoba Había ido a pasar el día Al puente carretero Y la mujer con su niño Sin mediar palabra Con su esposo Se levantó Tomó su niño en los brazos Y se arrojó Desde la punta del puente Hacia las piedras Muriendo los dos Desde ese entonces Al que va a pescar A la noche En el puente carretero Escucha la risa De ese niño Que se convierte En carcajada O en su defecto Algo peor Ve una dama de blanco Caminando sobre el agua Vuelvo a decir Como si fuera Jesús Que se acerca a los pescadores Dándole un susto mortal Esto pasó en mi adolescencia Pueden creerlo o no Pero esto pasó Y está A criterio de cada uno Y a conclusión De cada oyente Que tengan ustedes Una muy buena Y escalofriante noche Gracias por ver el video